Si voy buscando la vida y el amor, vuelvo al lugar donde estás Sitios comunes, un cigarrillo y tu voz, y mi alma te encontró Sabes que atrás no me quiero quedar, oyendo alguna risa fugaz Lluvia en la calle, gente que deja el pasar, su llanto es su verdad Y doy por descontado que este sentimiento nunca acabará La vida es lo que te sucede mientras tienes otros planes A la rutina sigue la melancolía, y esto nunca acaba Tengo que escapar, aunque sea en un instante y en él solo te cante amor Yo sé que el tiempo pasa y yo sigo así, admirándote Heridas que curaron del ayer y voy, voy siguiéndote Porque aprendí a extrañarte cuando tú no estabas Las horas no pasaban, tú no me esperabas Qué agonía descubrirte allí Y doy por descontado que este sentimiento nunca acabará La vida es lo que te sucede mientras tienes otros planes A la rutina sigue la melancolía, y esto nunca acaba Tengo que escapar Aunque sea en un instante y en él solo te cante amor Yo sé que el tiempo pasa y yo sigo así, sorprendiéndome Porque este amor así del blanco al gris se va, sin saber por qué Por qué no vienes junto a mí a darme vuelo Y dejas que las mudas caigan hasta el suelo Qué agonía no tenerte aquí Por qué no vienes junto a mí a darme vuelo No, 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 no No vienes, vienes junto a mí a darme vuelo ¿Por qué? ¿Por qué?